El presidente de la república esta semana me dijo que sí hay lugares tranquilos en el país, que son los lugares donde nada más domina un cártel. Claro. Y entonces como que la gente tenía que decir, ah, bueno, a toda madre, a toda madre. Esto si lo hubiéramos estado platicando hace cinco o hace siete o hace nueve, hubiéramos dicho, ¿qué? No, mames, no, mames, no, ahora parece ser que el pandero va en que si en un lugar, en un estado, por ejemplo, nada más domina una banda, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, por ejemplo, entonces todo es tranquilidad. Ya llegamos a ese punto. La cosa es, ¿cómo hacemos para sobrevivir y seguir viviendo? No obstante que llegamos a un punto donde parece que hay un plan muy específico con el ejército, donde acuérdense ustedes, ¿no se iba a militarizar el país? Para nada. Para nada. Incluso hay grabaciones, hay fotografías de cuando este grupo era oposición, estaba contra la militarización que hoy estamos viviendo casi en toda su extensión. Y otro proyecto que es el de abrazos no balazos. Hoy ya nos queda más claro en qué consisten los abrazos. ¿De aquí a dónde, Ricardo? Al país de las mentiras. Estamos en el país de las grandes mentiras.